Hola, bienvenidas a un nuevo vídeo de fragancias. Hoy les quiero mostrar una fragancia de un arquitecto muy muy conocido que se llama Philip Stark y lanzó su línea de perfumes. Así que no es tan común que un arquitecto se lance a la perfumería, pero bueno, este arquitecto lanzó una línea de perfumes y yo adquirí uno de ellos que se llama Pé de Soie, como piel de seda sería la traducción, no sé si se pronuncia bien así, pero bueno, mi francés es un poco desastroso, así que discúlpenme si no se pronuncia así, pero esta es la fragancia. Esta fragancia se lanzó en el 2016, es una fragancia para mujeres y la nariz es Dominique Roppion, que es una perfumista bastante bastante conocida. Las notas son notas atalcadas, almizcle, notas amaderadas y notas animálicas. Bueno, eso es todo, no tiene muchas más notas, así que vamos a abrir la fragancia. La caja es bastante simple, es una fragancia, digamos típica fragancia de diseñador, si bien es arquitecto, pero digo, es una fragancia al viernes, no le dio más importancia a la caja, en general las cajas vienen más elaboradas en la fragancia nicho o bien en las fragancias árabes. Las fragancias comunes en realidad son así, bastante simples, es muy minimalista, por su parte es muy minimalista y adentro sí lo que trae es esto, que es como un sobrecito que dice el nombre de la fragancia y adentro trae estas fotos que son como fotos borrosas que dicen, dice el romántico, dice y atrás, bueno hace como unas anotaciones, dice, está en francés y en inglés, dice es el deseo de hablar de la esencia de un perfume, de la ciencia que como magia perpetuada en cada día por los misterios humanos, hace visible lo invisible y abre nuestras mentes a mundos extraordinarios. dice como entornos sensoriales, poesía y amor. Bueno, después está esta que es la historia y también dice otras cosas, dice estar París, bueno acá cuenta un poco la historia, dice la colección de poemas en homenaje al mundo inmaterial y físico, individual y como intrínsecamente unidos. Pédezois es una paradoja donde la feminidad como surge de una, de algo masculino que revela el diálogo entre la superficie y el corazón y evoca el misterio de la esencia femenina. Perdón que tardo en traducir, pero como lo estoy traduciendo en el momento, a veces me cuesta un poco. Y esto dice, la última, a ver, la historia tiene como la foto así sacada de foco de una mujer, esta que ya será de red, el romántico, es como un hombre pensando y esto dice el científico y también parecería un hombre. Dice, el perfume es un sueño hecho hecho en realidad por la ciencia, una mezcla de tradiciones, experiencia e intuición dándole forma a lo abstracto. Dominique Ropion es un máster en el arte de mezclar fragancias que resuena con el poder de tocar el alma y los sentidos. Su arte es una expresión de pura belleza. Dominique Ropion, ah, pensé que era una mujer, es un hombre Dominique Ropion, por lo que dice acá. Así que bueno, eso es un poco lo que trae y como cuenta una historia de cada uno, cuenta la historia del perfume, un poco habla de Dominique Ropion y después, este, acá en la romántica habla, nada, en general. Así que bueno, esto es así y ahora vamos a la fragancia sin perder más tiempo. La fragancia de la botella es muy minimalista, viene así, la tapa negra, esto liso con el nombre y acá viene como trabajada y de un color como más opaco, ¿no? Como si el vidrio ahí fuera no sé, facetado. Esto, esto es bien de arquitecto, toda esa vuelta que le da, pero muy linda la botella, la verdad. Y trae 90 mililitros, esta por lo menos es de 90 mililitros, sé que vienen, creo que vienen de 50 y 30. Vamos a probarla. Es una fragancia muy, muy rica. Es una fragancia que yo le diría que tiene calidad nicho, porque la verdad es que tiene una calidad impecable, es riquísima. Bueno, el precio también es bastante parecido a precio nicho, tiene precio bastante alto, pero es exquisita. Yo la conseguí en descuento, por eso compré la más grande, pero si no, si no están seguro para probar pueden ir por la más chiquita. La verdad es que tiene un encilaje bastante como íntimo, el encilaje. No es una cosa súper potente, pero se siente, es rico y es una fragancia muy, muy elegante, pero no es un encilaje invadente. O sea, que es una fragancia y la, o sea, la prolongación, la prolongación, estoy diciendo, o sea, la duración es moderada. Sí, moderada, yo diría entre 4 y 6 horas, pero se mantiene como a ras de piel, es decir, una cosa más íntima, ¿no? Entonces, si alguien se acerca la va a oler, pero no es una fragancia invadente, o sea, que es una fragancia que se puede usar en cualquier momento, en cualquier época del año, en cualquier ambiente, se puede usar para ir a la oficina, para todos los días, porque es algo muy, muy llevadero y no es una fragancia, esas fragancias invadentes, de esas fragancias que uno abre la puerta y llega antes de las fragancias que uno, que a mí me encantan, pero bueno, que ahí hay que tener más cuidado dónde se pueden usar y dónde no. Esta fragancia es una fragancia que podría ser perfectamente para uso diario, vamos a poner un poquito más, es muy, muy rica, muy rica. Es una fragancia, ¿cómo les puedo decir? O sea, tiene un comienzo, o sea, es una fragancia que sale con un almiscle polvoriento, ¿no? Ligeramente dulce, y a medida que se va secando, se convierte en una fragancia empolvada, muy suave y muy elegante, ¿no? Pero es una fragancia empolvada, ¿sí? O sea, les tienen que gustar ese tipo de fragancias, pero no es una fragancia polvosa de esas que son como, no, es una fragancia empolvada, pero muy, muy elegante, muy elegante, muy sutil, realmente es como a otro nivel. Muchos vi que la comparaban a Reveal de Calvin Klein, yo la verdad que no estoy de acuerdo con esta comparación, yo tengo Reveal, Reveal es una fragancia mucho más común, es una fragancia muy rica, dulce, pero no tiene nada que ver con esta fragancia. Esta fragancia es mucho más, no sé, mucho más intrigante, mucho mejor lograda, no, no, no sé por qué hacen esa comparación con Reveal, tal vez en la apertura, en la salida pueda parecerse, pero después a medida que se va secando son completamente diferentes, así que no, si están pensando en comprar Reveal en lugar de esta, no, yo no se los aconsejo porque la verdad es que no se parece, o sea, como les digo, para mí no se parecen, puede ser esa salida que les dé una idea semejante a Reveal de Calvin Klein, pero la verdad es que después a medida que se desarrolla la fragancia son totalmente distintas y esta es una fragancia única, es muy difícil de describir porque es como les digo, es una fragancia que empieza empolvada, muy dulce y a medida que se seca se vuelve como más elegante y más sofisticada, pero a la vez es como muy muy sutil, es como como la elegancia, vieron que esa elegancia muy muy así como sutil, sin estridencias, bueno, así es la fragancia, la verdad es que muy muy rica fragancia, cuéntenme si la conocen y bueno, y qué opinan de ella, así que eso es todo por ahora, nos vemos como siempre en el próximo programa de make up, fragancias y mucho más, chao